En nombre del comandante Daniel y la compañera Rosario, nosotros hemos iniciado a partir del mes de abril un proceso de fortalecimiento de nuestro modelo de alianza, diálogo y consenso. Empezamos a desarrollar unas mesas de trabajo sobre diferentes temas del quehacer de la actividad turística sin embargo se nos solicitó también muchos de los que están aquí presentes y que en la mayoría de las mesas de trabajo nos acompañaron solicitaron que se hiciera una réplica en los territorios, el cual creo que esta ya es la cuarta semana consecutiva iniciamos en Masaya, luego fuimos a Granada, estuvimos la semana pasada en Rivas y hoy estamos aquí en Carazo buscando conversar con ustedes, los protagonistas, empresarios, emprendedores, pero también las autoridades locales las diferentes instituciones de gobierno que están presentes en este departamento de Carazo. La idea al final es conocer que la empresa privada local conozca los nueve ejes de la estrategia precisamente desarrollo del turismo en los próximos años y es importante porque además eso nos acerca precisamente a la dirección superior, eso nos acerca a la institución y nos acerca con la empresa privada generalmente la empresa privada nos mira como que no tienen contacto con las a veces en algunas instituciones entonces esto es todo lo contrario, en este gobierno nosotros podemos precisamente eso nosotros las instituciones bajan pues a los municipios, bajan a los departamentos para conocer precisamente sus expectativas y darle solución precisamente a los problemas que se tienen pues precisamente en los departamentos y que mejor que la institución baje a eso pues y escuchar sobre todo a esta empresa Claro, son oportunidades que no se pueden desaprovechar, son oportunidades que tenemos que aprovechar para aprender, para proponer y para poder avanzar en nuestro departamento Bueno, como empresaria queremos ver un municipio y un departamento, sobre todo nuestro departamento muy visitado un departamento con desarrollo económico, con bienestar para nuestras familias un departamento limpio, bello, higiénico, con desarrollo en las empresas, verdad, con desarrollo en las empresas turísticas con desarrollo de nuestras familias Excelente idea, es lo mejor que se ha podido hacer porque es la mejor manera de podernos expresar entre nuestro gobierno que pues él maneja mejor toda esta situación y que nos puede ayudar a nosotros los que somos del área del sector privado Nicaragua, única, original